Vamos a partir hablando, querido tribunal, respecto al selfie. No sé si lo conocen. ¿Han hecho un selfie ustedes alguna vez? ¿Han hecho un selfie? Bueno, muy difundido en el mundo. Y ya hasta los grandes dignatarios juegan también. El selfie, para aquellos que no saben, es hacer esta... Vas a sacarse la foto uno mismo y subirla a Instagram o a la red social que usted estime conveniente. Resulta que durante los funerales de Nelson Mandiola, pasa algo... Nelson Mandiola, perdón, Nelson Mandiola. No volvió de vacaciones. No volvió de las vacaciones. Yo dije que estaba con la guayabera. Nelson Mandiola, perdón. Me acordé del Hammer y del señor Mandiola. Qué bueno que ya no estás en C.C. sino el top 5 seguro ahí. Bueno, durante los funerales de Nelson Mandiola, Barack Obama, la primera ministra de Dinamarca, y el primer ministro, David Cameron, de Inglaterra, hicieron esto que es el selfie, sacarse la foto ellos mismos. Cosa que generó bastante controversia también por las caras de Michelle Obama, que es la señora de Barack, por supuesto, que se mostró un poco incómoda ante esto. Nosotros lo conversábamos antes de comenzar el programa y decíamos, esto podría ser un homenaje a las piñericosas, Tatipena. Algo que uno nos espera de unos mandatarios en un momento que es solemne. ¿Cuál es el juicio que haces tú respecto a esto? Bueno, fue bien chacotero el minuto y la señora Obama se molestó harto. Ahora, la primera ministra danesa, te la encargo. Es guapa de guapa de guapa. ¿Tiene lo suyo? Sí, sí, sí. O sea, los caballeros caen a sus pies. Así, impresionante la ruida. Impresionante. ¿No tiene unas fotos de ella, señor? Ahí estamos viendo las fotos precisamente. No, pero ahí está acompañada con dos jóvenes, no solita. Tú como mujer guapa, cortejada por muchos hombres también, Tatipena. ¿Crees tú que Barack Obama se estaba haciendo el bonito? Sí, claro, ¿cómo no? Y el otro también. Mr. Cameron también. Of course, indeed. Sí, faltaba más. Pero parece que Cameron que se duerme se lo lleva a la corriente porque Barack Obama le ganó el que envíe y estuvo... No, creo, porque él sacó a su Michelle y Michelle con una cara de palo, por decirlo en fácil. Se le sentó en el medio. Sí, lo sacó. Y no sé, ya, le dijo, es igual. A mí los. Donaldo, ¿es un desatino sacarse una foto así, riéndose en medio de una ceremonia como un funeral? Es que el presidente Obama ya tiene antecedentes, pues, amigo mío. ¿Cómo así? En Brasil, en las cámaras captaron cuando en una oportunidad su vista quedó clavada en los cuartos traseros de una garota, ¿se acuerda? Es verdad. Recuerdo que en imagen. Claro que sí, pues. No podemos enjuiciarlo por eso, a todo nos pasaría. A todo nos pasaría, yo no lo culpo. Sí. Ahora con la danesa. Entonces yo creo que si recibo un combo, está claro que Morado no va a quedar. Uno se la va a notar. Pero que doña Michelle estaba enojada, estaba enojada y con justa razón. Este caballero de reincidente, conducta de la misma especie. Así que cuidadito, a la tercera es la vencida.